Hola a todos bienvenidos a mi canal el sazón de elda en este vídeo les voy a preparar unos deliciosos hot dogs al estilo tapachulas chiapas si quieres ver cómo se preparan sigue viendo mi vídeo y nuestros ingredientes que vamos a necesitar para nuestros hot dogs sería una pechuga de pollo esta pesa 600 gramos tenemos aquí 500 gramos de jamón de pavo un kilo de salchichas de pavo también necesitaremos el pan este pan nosotros aquí le llamamos pan vasos en de algunos lados le llaman pan escolar son panes suaves muy deliciosos también tendremos aquí tomates rojos aquí yo tengo cuatro que se va a picar en cuadritos pequeños al igual que la cebolla la necesaria también tenemos mostaza salsa caxo mayonesa y sal la necesaria bien aquí tenemos la pechuga de pollo que vamos a poner a cocer con agua la necesaria hasta cubrir la pechuga le ponemos un trozo de cebolla un diente de ajo media cucharadita de tomillo y unas hojitas de laurel si son grandes ponerle dos y si no así bastantitos como yo que son chiquitas y le ponen una cucharada de sal lo podemos a cocer durante 30 a 35 minutos según el tamaño de la pechuga ya lo después de cocido lo deja enfriar para poderlo deshebrar ya que nos va a servir para nuestros hot dogs los panelos vamos a partir de esta manera sin llegar al fondo para poderle poner ahí nuestros ingredientes ya una vez partido los panes los vamos a poner a calentar al vapor bueno ya tenemos aquí nuestra vaporera ya tiene su agua recuerden que no debe de cubrir hasta donde está la tapa la tapita esa y ahora vamos a colocar los panes para calentarlo al vapor bueno hay una cacerolita vamos a poner las salchichas con un poquitito de agua no mucho así nada más para que se pueda calentar y a la hora de hacer nuestro hot dog pues todo vaya calientito lo tapamos por unos 5 o 6 minutos más o menos bueno llegó la hora de preparar nuestros hot dog aquí tenemos ya nuestros panes ya bien calientitos primero que vamos a hacer es ponerle mayonesa por los dos lados le ponemos mostaza su rebanada de jamón en una tapa salchicha le ponemos un pollito deshebrado y lo demás que lleva un hot dog como tomate cebolla un poquito de sal un poquito de sal y para finalizar le ponemos más mayonesa estos hot dogs son así con mucha mayonesa bien así quedaron ya nuestros hot dogs al estilo tapachula chiapas así es como nos gusta hay en tapachula lo comemos así deliciosos también lo pueden acompañar aquí tenemos chilito de nachos de descabeche o lo pueden acompañar con salsita de la que ustedes gustan y tenemos salsa picante es al gusto y si no te gusta con picante pues así solo nada más espero les haya gustado esta receta casera muy a mi estilo si te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para que recibas más recetas con mi sazón y tu toque quedará más rico para que lo disfrutes aún más hasta la próxima receta gracias